¿Qué tal amigos de Erizo México? El día de hoy vamos a resolver otra de las preguntas más frecuentes que es ¿Qué es mejor? ¿Hembra o macho? Bueno, tendríamos que especificar que en el carácter de los bebés no influye ni el color ni el sexo. ¿Qué es esto? No importa si es hembra o macho. Cada bebé tiene su carácter y su forma de ser. Es como una mini personita dentro de estos pequeñines. También va a depender de si tú quieres que la familia de Erizo vaya creciendo o pues solo quieras que estén ellos dos. Lo que nosotros recomendamos es que si vas a tener una parejita y no quieres más Erizo es que la pareja sea de hembras, ya que las hembras no se pelean. Por lo general los machos suelen ser más territoriales y entonces si tú tienes dos machos juntos es muy probable que ellos se peguen. Así que ya lo sabes, aquí eres tu pareja de Erizo aquí en nuestra tienda. Mi nombre es Cecilia Bajujano. Hasta el próximo Erizo.